... Te atrapé. Sábados de Cine, segunda sección, es un auspicio de El Chaná, Mantecol, Bayagel de Bayer y Cerveza Patricia. Aquí está el pionero, el inimitable. Aquí está verano del 2004. ¡Qué verano es el del 2004! Donde pongamos en la cámara gente y más gente. Impresionante. Punta del Este vive una temporada espectacular. Con su sol inigualable, sus playas únicas, su gente, las fiestas, el deporte, el día, la noche, la música, el espectáculo. ¿De dónde sos? En México. Conducen Victoria Rodríguez, Alejandro Figueredo, Bárbara Will y Leonardo Sarro. Verano del 2004. Un ciclo único, espectacular, inigualable. Este lunes a las 21, aquí en Tele 12, presentan Ipea Sam. Todo lo que tu piel necesita bajo el sol. Con Uruguay Fin de Semana, las comunicaciones interdepartamentales entre las 0 horas del sábado y las 24 horas del domingo, cuestan sólo un peso 23 el minuto. Desde su empresa o su hogar, Uruguay Fin de Semana, de Antel. Aceite río, 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 el aceite preferido. Río, río, siempre está en nuestra mesa. Aceite río, 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 si sabes lo que te digo, lo más sano que da la naturaleza. Aceite río de maíz, para gente feliz. Aceite de maíz, río, río, río. Aceite de maíz, río de la plata, para gente feliz. Los tiempos eran difíciles para nosotros. Un día una señora mayor pidió cuatro panes. Pero sólo tenía dinero para tres. Pero mi madre me pidió que hiciera algo más. Después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad, pasada. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Presentado por OTI. ¿Quieres solucionar sus problemas de salud? 0-900-1711 El tarot que cambiará su vida. 0-900-1711 Diarios numerados. Mañana el país vuelve a sortear 300.000 pesos. Son tres premios de 100.000 cada uno. Es una locura. El tarot que cambiará su vida. 0-900-1711 Deóngolos 0-100-1711 El tarot que cambiará su vida. A la venta te tirará con misiones. El tarot que cambiará su vida. Sandao, el sol en la medida justa para todo tipo de piel. Otro capítulo inolvidable de una emotiva y humana Sara, Mujer. Cris, usted podría ser mi hija. Por favor, acabe de una vez con mi sufrimiento. Lo que usted me está pidiendo se llama eutanasia. La siempre polémica eutanasia sacude el alma de la doctora Cris. Qué bueno que tú también lo piensas, Safranio, porque justamente iba a comunicarte que acabo de autorizar la hospitalización de una paciente en estado crítico. La doctora Marta asiste a una paciente que vive difíciles momentos. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde la metieron? Voy a enterrar este estudio. Mujer, con un reparto estelar. Patricia Pilar, Eva Wilma, Casio Gapuz Méndez, Mauricio Mátar. Actor invitado, Marcos Frota. Mujer, emociones para todos. Este lunes a las 22, aquí en Tele12. Lo siento, pero no puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? No puede.